¡Ah! Hola. ¿Doctora Vanessa? Sí chicos, pasen. Bueno Doc, Sofi, nuestra obstetra nos recomendó que si teníamos alguna duda y queríamos conocer el lugar del parto que podíamos venir a verlos. Bueno, son bienvenidos y es importante siempre que vengan sacarse las dudas porque eso hace que ustedes puedan transitar el embarazo de una manera más tranquila y feliz. Sí, si queremos saber todos somos primerizos. Bueno, yo les voy a contar. Vamos a empezar por el parto. La recepción es en forma conjunta. Va a estar la camilla al lado de la recepción del bebé para que ustedes no estén separados y lo puedan ver. Priorizamos el contacto piel a piel porque es muy importante para el vínculo, para la lactancia y también la ligadura diferida del cordón. Es que vas a ver que se va a tardar un poquito más para cortar el cordón umbilical. Esto es por todos los beneficios que va a tener para el bebé. ¿Doctora y yo puedo estar durante este proceso? Sí, es importante siempre que estén en el acompañamiento de la familia. Es un momento de ustedes. Nosotros vamos a tener una intervención oportuna donde después del contacto piel a piel lo vamos a revisar al bebé, lo vamos a pesar, lo vamos a tallar y le vamos a poner las vacunas como la vacuna de la hepatitis B. Perfecto Doc. Por suerte viene todo muy bien, pero bueno, agendamos la visita porque nos gustaría conocer el lugar donde estaría el bebé si nace antes. Nos preocupa un poco eso. Sí, es una preocupación frecuente. Así que yo los voy a acompañar ahora a la NEO. Les voy a enseñar cómo trabajamos, dónde va a estar, en el caso de que este can estar con nosotros para que tenga una evolución favorable y que él esté bien. ¿Sí? ¿Me acompañan? Bueno, esta es la NEO, para una mejor organización la dividimos en islas, ¿sí? Esta es la isla 1. Depende de la edad gestacional que tenga el bebé, puede requerir una incubadora que va a ayudar a mantenerle la temperatura, ¿sí? Los bebés que son prematuros no regulan la temperatura. O sea que funciona como monitoreo la incubadora. No, el monitor es ese aparato que está arriba, que te marca la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión y eso nos ayuda a saber que el bebé está con sus signos vitales normales. Doc, ¿y cómo es el tema de la alimentación? ¿Se le puede dar la teta a un bebé que está en NEO? Sí, depende de la edad gestacional. Nosotros con el servicio de pericultora te vamos a ayudar y acompañar para la lactancia. Los bebés muy chiquititos primero van a desalimentarse por sonda y luego se va a empezar a succión como alimentación. Gracias Doc, me viene re bien la info. Sé que vamos a estar bien cuidados. No, gracias a ustedes y bueno, son bienvenidos si tienen alguna otra duda para apoyarlos.